Estamos, donde está la noticia, noticias en primera plana Los protagonistas están en contacto, llegamos a la raíz de la información Gracias, vecina, vamos Gracias, vecina, vamos Bueno, ¿me cuentan un poquito? Vengan, vecino Bueno, somos vecinos de acá del barrio Rucatú Que estamos cortando la ruta para que nos puedan dar nuestros servicios Que necesitamos lo que es la luz y el agua Porque tenemos todas redes precarias Y se nos han quemado muchos artefactos, tanzanadeas, televisores Se han quemado casillas, producto de las malas instalaciones de luz Supuestamente la delegada del barrio, Verónica Correa La que nos cobra 2.500 por la instalación de luz 2.500 por la instalación de agua 50 pesos para gastos administrativos de taxi y de celular de ella Nos cobra por mes 50 pesos Que hace un monto de las 300 familias que somos 17.000 pesos por mes Ella nos dijo que había conseguido un medidor de luz ya para el barrio De 80.000 pesos Que nosotros juntáramos cuando estuvieron las elecciones de gas Estuvieron las elecciones de cal Las elecciones de cal Que juntáramos nosotros, cada una de las familias 5 personas que fueran asociadas de cal Y que llenáramos unos vales para entregarlas a cal Y a través de eso íbamos a conseguir nuestro medidor comunitario Cosa que no ha pasado Hoy nos enteramos por otra radio Habló el director de CAL Dice que nunca la conoció la señora O sea, hicimos una campaña para CAL Que no tuvimos beneficio de nada Estamos cansados de que nos robe plata esta mujer Con Gabriela Schiffer y Susana Továrez Son dos agentes de acción social Que vienen de acción social Supuestamente a trabajar y para ver Quien está bien en el barrio y quien no Cosa que no han hecho nada Ayer repartieron leñas acá en el barrio Y ella, la señora Verónica Correa Con todas las denuncias que le hemos hecho como vecino Sigue trabajando a través de acción social Ella decidió a quien se le daba la leña y a quien no Cuando hay mamás con chicos con necesidad de leña Para calipacionarse No tienen marido Viven solitas Y la señora se encargó de dársela a quien ella quiso ¿De la provincia se acercó a alguien Para averiguar sobre lo que están pasando ustedes? ¿Del municipio? ¿De la cooperativa CAL? En este momento el director de CAL Nosotros estamos esperando a las 11 de la mañana Y cortábamos definitivamente la ruta Si no, no hay una respuesta No vamos a levantar el corte Y mañana nos vamos directamente a la ruta 7 Para que si no nos dan bolilla acá Nos van a tener que dar bolilla en otro lado ¿En la ruta 7 qué es lo que plantean ustedes? ¿En el corte de ruta? En el corte de ruta Primeramente pacíficamente para que nos escuchen Y bueno, si esto sigue así Vamos a estar hasta que nos den bolilla Hasta que podamos tener nuestros servicios O que nos den una respuesta de decir Mirá, está en camino ¿Entendés? Por lo menos que nos digan que nuestros servicios están en camino Que nos den una respuesta favorable Si hay que pagar Todo lo que es la instalación de cable posteado Como vecinos juntaremos la plata y lo haremos ¿Entendés? El presidente de la cooperativa CAL Dice que esto es una toma Que es ilegal y que no tienen papeles Y que ustedes no podrían tener el servicio Y que, bueno, es ilegal lo que están teniendo ¿Cómo, qué le responde usted a eso? Que queremos que a través de ello Nosotros vamos a pelear por nuestras tenencias Nosotros hablamos con el director del IPBU Nos dijo que la mensura está... Bueno, queremos que se apresuren Porque si se apresura la mensura Nosotros vamos a tener nuestro servicio Estamos cansados que se nos queden las cosas No tenemos ni siquiera para guardar un pedazo de carne, señor No tenemos la tensión de luz que tendríamos que tener ¿El gobernador ha hecho alguna información a ustedes? Nosotros a través de Verónica Correa, Cecilia Tobárez, Gabriela Schiffer y Susana Tobárez Teníamos... Nos pidieron 100 pesos por cabeza a cada uno de los vecinos Porque supuestamente cuando el gobernador ganó Venían a firmarnos las tenicias Cosa que nunca pasó Las platas donde quedó, esos fondos donde están, no se sabe Así que nosotros necesitamos que nos den una respuesta Porque acá mucho, mucho tiempo El nombre del gobernador se utilizó Para sacarnos plata Ahora queremos que el gobernador nos dé una respuesta De lo que está pasando en el sector Bucantú ¿Van a presentar algún petitorio para que los atienda el gobernador? Sí, señor Sí, señor Teníamos más de 100 firmas firmadas Una nota firmada para que el gobernador O el municipio, quien corresponda Nos dé una audiencia Necesitamos tener una respuesta favorable Para que se nos puedan dar nuestras tenencias Y a través de eso, nuestro servicio Muchas gracias A ti Te va a preguntar Los protagonistas están en contacto. Llegamos a la raíz de la información.